De hecho lo tenía para consola Estuve a punto de tener el 2 Pero... Pero no salió No tenemos los números, se conoce Como... Como para que... Tal Si, si, si De hecho, en cuanto el canal crezca un poquito Me gustaría traer ese tipo de juegos En plan Porque... ¿Cómo? Porque yo estoy en una página Estoy en un sitio Que básicamente un montón de De publicistas y demás Mete los juegos ahí En plan, oye, gente Probar suerte Pedirlo Y... Y vemos a quien se lo damos y a quien no Probar suerte en plan A ver si cuela Pero no, no colo No colo Oh Colo con muchos, eh Pero con el Die Light 2 No No Tijing Light Hace no mucho Eso si no... Bueno, cuando nos pasamos el Calisto Protocol Yo tenía un poco de... Yo tenía un poco de... De... Sensaciones encontradas Porque era... Todo el mundo era como Uh... Viene de lo de Death Space No sé qué No sé cuánto Yo... Sigo diciendo lo mismo Si me gustó Es un mal juego de terror ¿Que lo pasaste? Sí, me lo pasé De día de salida Cicatrices de las guerras médicas A ver qué encontramos, Icaro Eh... Sí Me lo pasé en directo De hecho Si me sigues en el canal de Youtube De hecho Se está resubiendo La serie entera No sé por qué capítulo va Porque todos los días Se suben capítulos De media hora De todos modos Eh... Todavía tienes el vídeo Bajo demanda En Twitch Por si te lo quieres ver entero Son dos directos O si lo quieres ver en Youtube También se está subiendo Necesito la galleta que ofreces Pues... Vuelvo a ser Casandro Auditore Así que... Dale tiempo Si pones exclamación YT Te sale Pues no sale Eh... ¿Por qué no sale? Se ha roto Era... Y-tea... No sé No sé No sé ¿Por qué no sale? ¿Qué? Naidbot ha muerto Naidbot ¿Quieres que hablemos? Vale, vale No me acerco Eh, ¿por qué no sale el comando? Pero espérate. No, no pasa nada. Esto lo arreglamos en un sentiamen. Sí, sí, sí. Pero se me hace muy extraño. A ver. Sí, Nightbot. Yo te autorizo de hacer lo que te salga de la punta del cibote. No te preocupes. Y, K, T. Ah, pues. What? Pues no había... Coño, qué raro. Yo juraría muy fuerte que sí que estaba, pero bueno. Lo acabo de poner yo. Una mitad sin la otra no significa nada. No tengo nada que perder. No, pero de redes sociales no tenía ninguno en plan con todas porque... Porque nadie te sigue en todas las redes sociales. Así que al final, en vez de eso, cada red tiene su propio comando. No, no hay nada que perder. 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 No me puedo parar Vale Que por cierto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no te he saludado Pues sin galletas Cada poco Cada poco tiempo te dan galletitas Que son como galletas Pero más pequeñas Entonces Caben más cantidad Piénsalo así Bueno Poco a poco Poco a poco ¿Cuánto daño hacen los hijos de puta? ¡Hala! Esto va por culo ¡Judir! Y una liga menos ¿Qué gráfica tengo? La RX 6600 Vale Ahora sí Estos dos Odisea Este Odisea Estos Desprendo De estos Este daré por hecho Que es de la odisea Vale Pues ahora sí Eh Hacer cosas de la odisea Sin parar Es curioso Que en estas últimas semanas Se han Me han regalado Como 5 o 6 subs De Canales Un poco random Lo de regalar subs No sé exactamente Cómo funciona Si es entre los seguidores O gente random Nunca he entendido eso Pero si por ejemplo No sé Un cazup Vale Vale O sea No hace falta Que le sigas Que le sigas Entiendo Claro Así que Así que Hay gente Que tiene Un montón De subs Regaladas O un montón De probabilidades Sub regaladas Da la casualidad De que Esa misma gente Es la gente Que hace zapping Casualidad ¿No? Vale 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 Es que Es una cosa que Siempre Siempre Me dio curiosidad ¿Sabes? Aló ¿Cómo? Pero Está bien saberlo Está bien saberlo Sí 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 pero no sé O sea Yo siempre pensé Que 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 lo más lógico Es que Si hay Seguidores Sin sub El algoritmo Elija Los seguidores Pero Si no es así Pues así va La plataforma A veces Susto He cargado Alguien No sé yo Al menos Lo veía Con Con esa Lógica Ya O también Pues vaya Vaya Vale 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 Ya Eh Claro La cosa es que Al menos que Alguien regala Subs A mi me sale Más rentable Pagar promo La verdad Me sale Más barato Hombre Para que te hagas a la idea Espérate Eh Para que te hagas a la idea Vamos a Twitch Vamos a Twitch Regalar Subs 5 subs 5 subs Son 20 pavos 10 subs Son 40 pavos Y los que a lo mejor Y los que a lo mejor ves Que alguien regala De repente 50 subs Esos son 200 pavos ¿Qué tal? No ¿Qué tal? No quiero que me vean aquí Lo Los beats A ver, yo Lo que he aprendido a lo largo De todo el tiempo Que he estado en Esta plataforma Es que me sale mucho más a cuenta Que la gente utilice Cosas ajenas a Twitch Pero Coño, hola Chris Pero Los beats y todo esto Ahora ayudan a A que el canal Pueda ser recomendado Por ejemplo Imaginaos Ahora Paula John Chris Aparece Septimel Todos de repente Dona y Spitz Vale Pues El canal entraría En No me acuerdo como se llama Como el tren del hype Pero de promoción Creo que es el tren de la promoción O algo así se llamaba Y básicamente Lo que hace Lo que hace es eso En la parte Izquierda Si estáis en el ordenador Si bajáis un poquito En los canales que seguís Pondrá Canales que recomendamos Y saldríamos ahí Para Creo que son Unas cuantas cientos de personas Es otra alternativa Que tenéis Para echar un cable Si De hecho De hecho El iconito De De donación Te lo Dice O sea Tiene un iconito Justo Al lado del hombre Al lado del lobo Que básicamente Lo que quiere decir es Que ha gastado dinero Es verdad Incluso donó Un Un euro De esos Para 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 Una Shushe es fiel contra más se les tenga mejor no pone los tochos con otros canales estaría feo de repente un mes después de un mes de repente no viene con la no viene con la con el prime viene al chat y dice puedo explicarlo vale que feo me parecería eso es la verdad no 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 te han dado una sub en un canal ruso italianos interesante yo es que como no veo tweets sabes no harán preguntas primero lo mejor es que no me vea se la apoya y lo sabes o sea has vuelto vienes con la prueba que te había pedido creo que esto podría interesarte se lo cogí al comandante después de matarlo sabes a qué se refiere a qué te refieres la reacción te traicionó sí el hombre que menciona esta nota realizaba una tarea importante para athenas por qué trataba de llegar el mensajero a mi tilene iba a colaborar en la distribución de suministros a sus habitantes para que se enfrentaran al opresor este hombre era algo tuyo pareces preocupado no era más que un ayudante lo importante era su misión espero haberte demostrado que puedes confiar en mí que eres competente sí la confianza ya has leído la nota tenía que asegurarme que serviría de prueba podría haber sido cualquier cosa bien visto y gracias a ello te voy a ofrecer otra tarea debes encontrar a ermo mi mensajero era este el mensajero de la nota sí es de vital importancia liberar a ermo y que llegue al barco que le he preparado ¿cuál es la misión de tu mensajero? cuanta menos gente la conozca mejor pero entiende que es crucial para el futuro de athenas háblame un poco sobre tu mensajero no tiene ninguna importancia pero su misión sí búscalo para que pueda completarla ¿dónde está el barco al que debo llevarle? es mejor que no lo sepas de momento te lo dirá él cuando lo encuentres ¿dónde puede encontrar a ermo? si está preso de los espartanos lo tendrán en la vieja mina sé de primera mano que es donde llevan a sus prisioneros no te preocupes llevaré a ese tal ermo a tu barco exactamente ¿ves? esa es la actitud no te preocupes no te preocupes no te preocupes Gracias por ver el video. Vale, vamos a seguir con esto, mejor. Vale, vamos a seguir con esto. Vale, vamos a seguir con esto. Vale, vamos a seguir con esto. Vale, vamos a seguir.